En otras noticias, los empresarios del transporte extraurbano llegaron al Congreso de la República para manifestar en las afueras del Legislativo y tratar de intervenir en la comisión de prohibidad. Los transportistas rechazan rotundamente la implementación del sistema GTS y las tarjetas prepago, ya que según estos inconformes, esta medida incrementará el valor del transporte, por lo cual tampoco hay condiciones adecuadas para ponerlas en marcha. Es realmente una situación crítica, a pesar de que el Ejecutivo ha dictado esta normativa el año pasado, nadie sabe en este momento cuál es el costo. Las entidades y las asociaciones de transportistas extraurbanos han intentado verificar, incluso en el extranjero, y oscila dentro de un régimen más o menos entre mil y diez mil dólares, tanto el costo de adquisición del equipo y el mantenimiento del mismo, porque el Estado no se está comprometiendo a mantenerlo. Entonces, esto se traduce en que se va a tener una alta tecnología, hay que mantener esa tecnología, y luego que las personas pobres tengan tarjetas prepago para su pasaje. Y cómo las van a cargar en cada una de las aldeas de este país.